Buenas tardes. A nombre del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, sean cordialmente bienvenidos a la ceremonia de inauguración de la Ciudad Judicial en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Para dar inicio, saludamos respetuosamente a las autoridades que el día de hoy nos acompañan como miembros del Presidium. Magistrada Claudia Barrera Rangel, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Presidente Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato. Magistrado Diego León Zavala, Coordinador del Semipleno Civil. Magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, Coordinador del Semipleno Penal. Maestro Sergio López García, Consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. De igual manera, saludamos la distinguida presencia de las magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señores consejeros del Poder Judicial, señores secretarios del Supremo Tribunal y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, señora y señores jueces de partido del Partido Judicial de San Luis de la Paz, miembros del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Luis de la Paz. Saludamos respetuosamente a los directores, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, integrantes de colegios y barras de abogados, representantes de medios de comunicación, así como al público que nos sigue a través de las diversas plataformas digitales. Bienvenidos todos. Para dar formal inicio a esta ceremonia, escuchemos un mensaje de bienvenida a cargo de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Presidente Municipal de San Luis de la Paz. Bienvenidos a Luis de la Paz, esta es su casa, esta es su casa y muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Pues hace un tiempo y con el permiso de quien integra este presidio, hace un tiempo platicábamos de este sueño que se tenía en el municipio y lo decía la magistrada Barrera en aquella plática, pensamos en San Luis de la Paz por la importancia que tiene, pero sobre todo por el poder hacer que una región sea beneficiada y llegue a un punto donde le quede a todos la oportunidad de ser atendidos por el Poder Judicial. Y eso hoy es una realidad que se debe de aplaudir y que se debe de decir con la decisión que yo no escuché ese día. Usted lo dijo, vamos a terminar en este año el poder tener estas instalaciones y es un hecho. Yo les pido un fuerte aplauso para la magistrada Barrera. Y es así como lo debo de decir, se ha tomado la amabilidad de poder tomar en cuenta nuestro municipio, un municipio que hoy encabeza la región noreste del estado de Guanajuato, un municipio que en el último censo tenía 113 mil habitantes, pero estamos seguros que en este 2020 llegaremos casi a los 160, 170 mil habitantes en esta región. Somos el municipio que mayor cantidad de población tiene, pero también somos el municipio que mayor cantidad de desarrollo en muchas de las áreas presenta en toda la región. Hermanos, aquí muy cerca de San José de Iturbide, de Don Dolores Hidalgo, aquí nuestro vecino, y pues también colindamos con el estado de San Luis Potosí, con el estado de Querétaro, muy cerquita de ambos. Estamos a veces más cerquita de la Ciudad de México que de otros municipios de nuestro estado. Así es que, pues bueno, geográficamente aportamos mucho al estado de Guanajuato. También de gran importancia, lo venía platicando, vengo de estar en una feria de innovación y en esa feria de innovación platicamos sobre el tema de la energía. Hoy en San Luis de La Paz, podemos decirlo, somos el municipio con mayor cantidad de energía instalada para venta. Vendemos energía. Estamos muy contentos de saber que estamos ya por recibir la tercera termoeléctrica que se va a instalar en nuestro municipio, una planta ebólica. Vamos por el cuarto parque de energía solar. Entonces, estamos trabajando mucho en esa parte y bueno, un desarrollo industrial. Siempre metidos y preocupados por la agricultura y la ganadería de nuestro estado, significamos la zona A de producción de cárnico. Esto quiere decir que producimos la mejor carne que se tiene en el estado de Guanajuato. También somos un municipio que tiene dentro de él un pueblo mágico, Mineral de Pozos. Los invitamos a que lo visiten. Está siempre abierto para que ustedes puedan visitarlo y ser parte de su historia. Y también somos orgullosamente la nación chichimeca. Aquí en nuestro territorio tenemos la última población chichimeca, Jonás Viva, que está con nosotros siempre presentes y siendo parte importante de todo esto. ¿A qué va todo lo que les acabo de decir? No se equivocaron en poder poner estas oficinas, estas instalaciones, estas aulas, esta área en San Luis de la Paz. Y le digo que no se equivocaron porque también creo que hubo muchas barras de abogados que impulsaron. Y yo sé del trabajo que hicieron los abogados. Y saben a quiénes me refiero. Que estuvieron impulsando el que pudiera estar la oportunidad de tener esta ciudad judicial aquí en nuestro municipio. Y la verdad eso me da mucho gusto porque valió la pena el esfuerzo. Valió la pena lo que quisieron hacer y hoy es una realidad. Pero importante también hacer el comentario y que ustedes lo sepan. Estas instalaciones quedaron en una zona en San Luis de la Paz que vienen a darle el desarrollo a la zona. Hoy aparte de aportar, imagínense, de pasarlo de este ámbito estatal, regional y ahora pasarlo a la zona en la que está ubicado. Está ubicado en una zona dentro del municipio que ocupaba desarrollo. Y qué mejor que a través de estas instalaciones podamos darle el desarrollo a la zona en la que está. Próximamente estará haciendo pavimentaciones cerca de la zona. Estaremos creciéndola para que la zona se convierta en una zona de desarrollo para los vecinos que ya viven aquí y para todos los usuarios que va a tener, que sé que van a ser muchos y muy constantes. Es importante que ustedes lo sepan. Y pues bueno, tanto nos interesa al municipio seguir creciendo, que hoy le queremos anunciar que acabamos de hacer una donación más al Poder Judicial. La parte que complementa este terreno que es del municipio, ahora tendríamos 800 metros ya cuadrados para lo que es el Poder Judicial. Una donación más para que siga creciendo la Ciudad Judicial en San Luis de la Paz. Muchísimas gracias. Ahí quiero agradecerle a mis regidores, a mi síndico, que ellos fueron los que hicieron la propuesta de poder hacer que se hiciera un poco más grande la Ciudad Judicial, porque creo que todos creemos y sentimos que necesitamos poder tener el Poder Judicial cada vez más fortalecido y más fuerte en nuestro Estado. Pues bueno, con todo esto que les platico, les doy la bienvenida. Créanme que San Luis de la Paz requería, créanme que el Estado de Guanajuato necesita que el Poder Judicial se fortalezca, que el Poder Judicial crezca. Y a la par de lo que cree el Gobernador, creo que tenemos que seguir trabajando en la justicia de nuestro Estado y de nuestro país, que es lo más importante. Una vez más los felicito, la felicito. Déjeme decirle que estamos muy contentos de que hoy nos acompañe, de que hoy se cumpla este sueño, que sea un sueño hecho realidad, pero sobre todo que corona la atinada presencia de usted y sobre todo el trabajo que ha hecho en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Muchas felicidades. Felicidades a todos. Bienvenidos a la Ciudad Judicial de San Luis de la Paz, en la región noreste del Estado. Escuchemos ahora el mensaje de la magistrada Claudia Barrera Rangel, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Muy buenas tardes. Saludo a Luis Gerardo Sánchez Sánchez, presidente municipal de San Luis de la Paz. Gracias por su presencia, señor presidente. Al consejero Sergio López García, a los magistrados Diego León Zavala y Plácido Álvarez Cárdenas, coordinadores de los semiplenos civil y penal. Gracias por su presencia. Desde luego, saludo a las magistradas, consejera, consejeros, secretarios generales, a nuestro ombudsperson y directores que nos acompañan. A las juezas y jueces de este partido judicial, a su personal jurisdiccional y administrativo, a los miembros del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, a los abogados litigantes que nos acompañan, a los integrantes de justicia alternativa, a toda esta distinguida concurrencia. Pertenecer al Poder Judicial es un gran compromiso, pues la delicada labor de impartir justicia que nuestra institución tiene encomendada por mandato constitucional. Exige de cada uno de sus miembros, cualquiera que sea la tarea a su cargo, esfuerzo, atención y dedicación. Más allá del ordinario, pero al mismo tiempo, esta pertenencia trae consigo grandes satisfacciones, como aquella que produce el saber que cuando cumplimos con la ley y velamos celosamente por su debida observancia, participamos de manera directa en la construcción de una sociedad en paz, con seguridad jurídica, que propicia la generación de espacios que favorecen el desarrollo pleno de los potenciales de nuestros ciudadanos. Precisamente, en la búsqueda de lograr un beneficio concreto en favor de los ciudadanos, de todos los rincones de nuestro Estado, nos dimos a la tarea de conocer de manera directa las necesidades que se presentaban en los juzgados, principalmente para hacerlas propias y tener la oportunidad de atenderlas, disponiendo de todas nuestras capacidades, esforzándonos, como lo he señalado, más allá de lo ordinariamente exigible. Precisamente, en este municipio de San Luis de la Paz, tuvimos la oportunidad de constatar la premiante necesidad de contar con un espacio propio, en donde los juzgados civil, familiar, mercantil, menor mixto y la justicia alternativa pudieran prestar un servicio de calidad a las ciudadanas y los ludovicenses. Por ello, nos dimos a la tarea de solicitar en donación un terreno como insumo básico para tener la oportunidad de atender esta necesidad, recibiendo del ayuntamiento, representado por su presidente municipal aquí presente, la donación de este predio de más de ocho mil metros cuadrados. Recuerdo que en las visitas que realizamos previamente a esta ciudad, el presidente municipal nos compartió la historia de este lugar. Y aún cuando seguramente no lo haré con la misma pasión con la que él lo hizo al hablar de los orígenes de su municipio, quisiera traer la remembranza relacionada con el origen de su denominación y que es precisamente el de una ciudad fundada como defensa en el camino de la plata, que unía a las minas de Zacatecas con la capital del virreinato de la Nueva España. Y su nombre derivó del tratado de paz celebrado entre los indígenas otomís, aliados de los españoles y los nativos chichimecas. Precisamente un 25 de agosto, día de San Luis Rey de Francia, santo patrono de esta ciudad. De manera que la primera mitad del nombre de la ciudad, San Luis, deriva de él. Y la segunda, la paz, del histórico acuerdo celebrado entre otomís y chichimecas en 1552. Estos son los antecedentes históricos y con esta nueva edificación, fruto del esfuerzo de autoridades municipales y estatales en plena colaboración, queremos hacerle honor a los orígenes de esta ciudad, que es precisamente lograr una sociedad en paz permanente. A través del respeto irrestricto de la ley, en tanto que la intención de denominarla una ciudad judicial, deriva de que la misma está pensada en atender las necesidades presentes, pero también de las futuras generaciones. Ya que se realizó con esfuerzos extraordinarios de sus autoridades, pues esta edificación alberga órganos jurisdiccionales en materia civil, familiar, mercantil, juzgado menor mixto, así como de justicia alternativa. De una oficialía de partes, actuaría dispensario médico atendido por una enfermera capacitada, que se encargará de los requerimientos básicos de salud del personal. Área de fotocopiado, amplio espacio de estacionamiento, pero además con una reserva de más de 3.000 metros cuadrados para su futuro crecimiento. Que permitirá hacer frente a las necesidades crecientes de los ciudadanos de San Luis de la Paz, quienes se caracterizan por la fuerza y compromiso que tienen con su familia, con su desarrollo integral, quienes exigen y merecen contar con espacios dignos en donde se les imparta justicia. Estas obras son espacios laborales especialmente diseñados para la función propia de un juzgado, lo que sin duda facilitará refrendar el compromiso de nuestros servidores públicos de atender las necesidades de los ciudadanos de este municipio para solucionar sus conflictos con el máximo de sus esfuerzos con calidez, calidad, prontitud, expeditez y gratuidad, como lo ordena nuestra constitución. Es por ello que en cumplimiento del compromiso que adquirimos al inicio de esta administración de fortalecer la impartición de justicia, así como de hacer al Poder Judicial una institución más cercana a la gente. El día de hoy, a unos días de concluir esta gestión, en un esfuerzo sin precedentes, nos encontramos reunidos para inaugurar la primera Ciudad Judicial del Estado de Guanajuato, la que les entregamos para beneficio integral de las y los ludovicenses. Enhorabuena. Este logro es para ustedes y para materializar el que sientas al Poder Judicial más cerca de ti. Muchas gracias. Finalmente, invitamos a los integrantes del Presidium, así como a nuestra amable concurrencia, a que nos acompañen en la entrada principal de este recinto, donde llevaremos a cabo el corte del listón inaugural, así como la develación de la placa a homenaje a la insurgente guanajuatense María Josefa Marmolejo de Aldama, para finalmente realizar un recorrido por las instalaciones de la Ciudad Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato. ¡Gracias! 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 Sí, por favor. Gracias. 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 Gracias.